Hola chicos y bienvenidos a mi nombre del canal, en la secación voy a estar jugando a otro project playtime hecho por fans Porque este es otro project playtime hecho por fans Primero quería pedir disculpas por estar dos días sin subir videos, aunque no tenía tiempo No tenía tiempo para subir videos Pero bueno, vamos a probar este que aquí me imagino que estas son las redes sociales del creador y no sé qué cosas, me imagino porque no sé nada Con la nueva actualización del pase 2 Pues bueno, vamos a, que es esto de customise Ok Stores, ahí tiene What? ¿Cómo salgo? ¿Cómo se sale de aquí? No entiendo Tuve que cerrar el juego y volverlo a abrir porque el juego está bien bogeado A ver, settings Vamos a ponerle los gráficos menos Este En el mapa nuevo, en el destroyatorio Vamos a probar a ver que tan bueno es este juego O si es malo Uh, ok, ok Aquí estamos Ok, ok, aquí estamos Eh, voy a quitar esto Ok, ok, aquí estamos Estamos aquí ¿Qué es esto? Oh, tenemos tercera persona, no puede ser Eh, como ruedo Ah, de hecho cuando camina no puedo rodar Eso sí es un punto malo Pero como que si le bajo un poco la velocidad Como que sí puedo Vale Vamos Ok, aquí tenemos los puzzles Por primero vamos What? What? Se pueden cambiar las manos Ahora vamos a cambiar esta A ver Vamos A ver, vamos a hacer este puzzle Ah, sí se pueden hacer los puzzles What? Sí se pueden hacer los puzzles Aquí No, aquí Por aquí Ahí Luego irá aquí Es que es difícil darle Porque como que los controles y todo Están muy mal hechos Dios, estuve como mil años haciendo esta vaina Vamos a hacer este Cuando la Vaya va el monstruo Es un boxy-boo creo Ahí ya se alcanza a ver el fondo Pero dale Ay, por fin Ah, no Por el amor de Dios Dios, estuve como mil años haciendo esto Vamos a explorar un poco el mapa ¿Me dejó parte de juguetes? No, no Creo que aquí no dejó Vamos a ver que más cosas encontramos por este lugar Me viene siguiendo el monstruo Toma la foto aquí Para la miniatura Perfecto Vamos a ver Está increíble Se ve igual Algo original Bueno, no con los mismos gráficos Pero se ve la cosa igual Se ve igual Corre que viene el monstruo Bueno, pues Está bien hecho Que por cierto Me puede matar el monstruo ¿Dónde está? Es boxy-boo Es boxy-boo Con la nueva skin No, espérate Pero si no te he hecho nada Para que me estés persiguiendo No, no Ya vale No, espérate Pero, espérate Oh my god ¿Y ahora qué es esto? ¿Se puede hacer boxy-boo Con la skin esa? Oh my god Son boxy-boo Con ese se salta Oh Tenemos tercera persona Como monstruo Esto lo tienen que agregar Al juego original Oh my god Tenemos tercera persona Como el monstruo Ahí Vamos a agarrarle Y lo vamos a tirar Perfecto Tenemos tatías también Oh my god Vamos a salir Exit Ya le di un exit Pero no sale Quiero salir ¿Cómo se sale este juego? ¿Cómo se sale? No puedo salir de este modo No Oye, mi teléfono Es que le estoy dando mal ¿Qué es esto, verdad? Se sale con esto Se ve 3D Se miran las patas Mira Oh my god De hecho Se miran otras manos Ahí, ¿no? Ahí por unos segundos Se ven otras manos Pero luego ya no Ah, claro Es para la tercera persona Eh, ¿cómo se sale? No encontré la manera De salir del juego Pero Pero bueno chicos Hasta aquí sería el video de hoy Espero que les haya gustado Y pues nos vemos En el próximo video Yo me voy a intentar Salir del juego Porque no sé cómo seguir jugando Si el juego está buggeado No puedo Así que pues Nos vemos en el próximo video Adiós